No intente victimizarse más, el duro reclamo de Pastrana Petro por asegurar que hay una persecución de la fiscalía en su contra. Una verdadera tormenta política desató el presidente Gustavo Petro, quien en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, denunció que el país está configurando una ruptura institucional. Debido a las decisiones de los organismos de control que han afectado a su administración. Petro aseguró que sectores del narcotráfico, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente. He escuchado juristas destacados hablando de la ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan, sostuvo el jefe de Estado. Esto en medio de las investigaciones que la fiscalía adelanta por los dineros ilícitos que entraron en su campaña presidencial. Y avanzó en su mensaje. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la república. También hizo referencia a la reciente diligencia que adelantó la fiscalía en PECOE por un aporte, al parecer irregular, a su campaña presidencial de 500 millones de pesos. Además, señaló que han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la esencia, aseguró el mandatario colombiano. Las palabras de Petron generado eco en algunos sectores que lo apoyan y defienden, pero otros le critican que es muy delicado hablar de rompimiento institucional en el país. Uno de sus más grandes opositores y críticos de su gestión, el expresidente Andrés Pastrana, reaccionó inmediato ante lo publicado por el mandatario y le reclamó su perfil de la red social, arroba Petro Gustavo. No intente victimizarse más. Usted juró cumplir la constitución y la ley. Pastrana, quien hace poco estuvo en la fiscalía con el mandatario en un proceso de conciliación que no prosperó. También le dijo que no cumplir con la Carta Magna Estructura Institucional.